¡Eh! 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 ¡Oh! 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 Son las seis de la mañana, ya nadie consigue hablar Se acabó el carrete y nadie puede pestañar Y esa mujer engañosa, como me hizo soñar Me llevo hasta el cielo y ahora me hace despertar Se camina la noche Y me deja con ganas Y otro baile contigo De un lugar en su cama El calor de sus espaldas, ese instinto de mujer Hazme lo que quieras, déjame sentir tu piel Tapa que hace frío, no tardes de consolar Y duerme que en un rato tendré No es que el despertar se termina la noche ¡Oh! Y me deja con ganas Y otro baile contigo ¡Oh! 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 ¡Oh Es que hay algo que se pueda rescatar Y esa mujer engañosa Y como me hizo soñar Tú me llevó hasta el cielo Y ahora me ha dado un pasaje Se me pide a lo que Pide de acá con ganas Yo no vaya contigo De un lugar en tu cama De un lugar en tu cama De un lugar en tu cama ¡Gracias!